El dominio del Bitcoin sobre el valor total del mercado de criptodivisas está disminuyendo a medida que su siguiente mayor rival, el Ether, alcanza el hito de los 3 mil dólares, superados con creces al traspasar el umbral de los 3 mil 100. El ascenso del Ether sugiere que hay un espacio para más de un ganador entre tokens digitales a medida que el sector evoluciona. El Bitcoin representa ahora alrededor del 46% del valor total del mercado de las criptomonedas, que asciende a 2,3 billones de dólares frente al 70% de principios de año. El Ether ha subido al 15% de la capitalización total y un grupo de otras criptomonedas fuera de los primeros puestos ha duplicado su cuota hasta el 36%. El Bitcoin sigue atrayendo un interés creciente. Los defensores de las criptomonedas argumentan que los inversores se están sintiendo más cómodos con una amplia variedad de tokens, mientras que los más críticos sostienen que el sector puede estar en las garras de una manía alimentada por los estímulos.